Mi amor yo quiero brindarte lo más importante que tengo de mí Y si algo a ti ha de faltarte que no esté a mi alcance Tú comprenderás Soy un hombre que ríe la vida y camina sin mirar atrás De la forma más noble y sencilla, doy cariño con sinceridad ¿Para qué echarte mentiras y así tú vas a llorar? ¿Para qué echarte mentiras y así tú vas a llorar? Tú no sabes que un día perdido en el silencio yo vi Cuando tu alma decía que no te enamoraras de mí Por momentos me entristecí, pero me llené de valor Y le pedí a Dios y a la Virgen que ablandara tu alma Que en tu corazón sintiera el deseo de amar otra vez Porque en ti las heridas de ayer no le permiten el paso del amor Y en mí sucede lo mismo también Pero al conmocer de a ti se acabó Mis queridos compadres Torcé y padrilla Naño tierra y ángel a la mente Don Elena Piña En los 15 años mi amor Yo soy la imagen plasmada De aquel que llorara y cantaba el amor Mi sangre nutre en la fama Porque esa se acaba Ejemplo 6 mil Yo me impuse venciendo el destino Que iba contra mis metas trazadas Quien se oponga contra este cariño Que ese en vano no logrará nada Porque Tú sientes lo mismo Y hay mucha fuerza en mi alma Porque Tú sientes lo mismo Y hay mucha fuerza en mi alma Cada vez tiene el tiempo Cualquier intento sé que es en vano Y esto es lo que yo siento Va con el tiempo y junto a los años Y yo logré revivir los flores Marchitadas por el verano Yo logré revivir la flor Yo logré revivir la flor Marchitadas por el verano Y le pedí a Dios Y a la virgen que Blandara tu alma Que tu corazón Sintiera el deseo De amar otra vez Porque En ti las heridas de ayer No le permiten el paso al amor Y en mi Sucedía lo mismo También Pero al Conocerte a ti Se acabó Y en mi También sucedía Yo logré revivir la flor El deseo No le permiten el paso al amor Si hay mucha fuerza en mi No le permiten el paso al amor